¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No sé qué acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Lo que tú sabes no hallarás a nadie Todo por tu buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No se acabará mi vida No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no llores No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Lo que tú sabes辛igado No me cortaré las penas O sea, lo que tú sabes Tu me ores No me cortaré las penas Y y y y Y y Gracias por ver el video.